por aquí para mí también bueno aunque yo podía entrar perfectamente pero me da toda la pereza vaya pero ahí está la cosa que a mí también me da pereza de entrar es que yo voy a decir que uno detectó yo es que yo es que es gracioso porque me acuerdo cuando cuando mi hijo facultad dije pues yo lo tengo bloqueado y se me quedó en blanco y luego se acordó que es la primera persona que tuvo de esa cuenta pues la innombrable una bruja no joder no a la madre no la madre no sé no sé no sé no sé entonces me quedan Te acabo de ver Ah bueno, es porque estoy mal Me he quedado Quiero llorar Vale, tengo que ir a por los pillongos Tampoco te creas que hay muchos Ah bueno Ahí creo que tres estacos o cuatro Eso es un jaja Eso me va a dar para Para nada Por eso te he dicho que tampoco te creas que hay muchos Algo me servirán Buscas un poco de brillo Go Sí A ver Yo antes no los usaba Pero No sé Estaba dando vueltas en Harrycraft Cuando de pronto reviso el mapa Y veo que un usuario está totalmente perdido En medio del mar Así que decidí ir a ayudarlo Y al hacerme TP Pude ver que no tenía nada Y estaba recolectando algo de madera Pero un momento Así que decidí darle el kit más caro del servidor Y un submarino Para que pudiera escapar del mar Y así llegar a la orilla A un lugar seguro Espera un momento Paco hijo de puta Paco hijo de puta ¿Qué pasó? Paco hijo de puta Paco Por puta madre ¿Qué ha pasado? ¿Qué puta puta? ¿Eh? Claro Claro Como Como ya no Cuando ya no le hago los vídeos yo Eh Paco que es un cunt ¿Por? Ha usado a Nip Para un vídeo ¿Sabes? Sí Pero luego me hacía toda la gracia Porque Paco Súper confiado Me tiró a mí Y es como Oye O sea Si quieres conseguir Audiencia Europea Pues Está bien ¿No? Pillar a A un español Pero Pero si tienes un Un servidor Más tirando A lo latino Porque a los españoles No viene de puta Pena La mitad de cosas Cabrón ¿Sabes? Porque Ajá ¿Sabes? La mitad de cosas que hace En este servidor En plan eventos y tal Nos pilla Nosotros siempre por la noche Sí De noche Si no es por la madrugada Porque hay un montón De cosas que nos Han pillado Nosotros por la madrugada Un mình Vamos a ¿Quién es Facu? Eh, todavía, todavía no No, no le he pillado El otro día le pillé por banda Y le dijo, puta, se estaba yendo a la uni, ¿sabes? En plan, no No le he pillado a tiempo Venga, que queda poco de esto Bueno, poco ¿Qué es poco aquí? La reta Eso ¿Sabes? Sí O sea, contra más agonices Eso Comprendo Sí ¿Pandango? Eso es, Dana Así me gusta Lo ha pillado rápido, eh Sí Me cae bien Se rompió el ovo Sí Vale De verdad, no sé qué le pasa últimamente a Dana Pero Le ladra a las esquinas Sí Porque mandan las divinas No voy a opinar al respecto No voy a opinar No voy a opinar No Sigo diciendo Deberían hacer un cortapiedras Pero versión de madera Sí Sí Iba a aventurarme a decir cómo se llama Porque sé cómo se llama Pero Se me ha olvidado Por completo El funcionamiento del castellano ¿Vale? Sí Es como una ruedita Sí Que es lo que se utiliza para cortar los tocones Sí Bueno, los tocones no Los tocones son lo que queda al final Los troncos Sí Que es como Una sierra Sí, es lo mismo que un cortapiedras Solo que es más suavito Sí, yo también pensé O sea, una sierra Pero no De un aserradero Sierro No, es que Hay una canción Sí, no Lo peor es que sé cuál es De verdad no puedo con esa canción Me puede Esa canción Me puede Es Horrible Pues ya sabes cómo me siento yo Con el Es que Dios Me creó una sensación de incomodidad Que es que no puedo O sea Ahora me entiendes Entonces Ya, bueno Eso es lo que siento yo Es lo que sientes tú Cada vez que entras a Discord Y en mi micro Está bugueado Sí Es como Ya está Otra vez No, no Sería gracioso Tú entras a tal Esta noche Lo hizo en rucho Calla No Uy, qué horror Es que qué horror De canción De verdad Qué horror Es verdad Porque como tú no escuchas Las Tren mil variantes No ¿Eh? Bad Bunny No tiene nada que ver En esto, ¿vale? ¡No! No me estás Bad Bunny En esto Ah, bueno ¿Eh? Hasta mi madre Hasta mi madre Está contigo, ¿vale? O sea ¿Ves? Si es que Estamos destinados A que me quiera bien Esa mujer Aunque mi madre Me cambió Para los gustos musicales Que yo qué sé Así que tampoco Ingletadora ¿Quieres casar a tu mamá? Desgracia Sí Joder Va echando la gracia, ¿eh? No, no Y a mi madre Le van mayores Cuando digo mayores Sí De esos que llaman Abuelos Bueno, más que señores No, no, no Abuelos O con el Takata No, tanto no, hombre Pero con decir que Creo que soy Yo soy mayor Más mayor ¿Soy mayor imbécil? No ¿Sabes lo que solté Hace dos días Con mi abuela Mi abuelo Y mis tíos Mi madre Y mi padrastro En la mesa comiendo? A ver Yo le dije a mí O sea Es que Paula cuando se luce Se luce de verdad, ¿eh? A ver qué dijo Esto Yo hablándole A mi abuela Yo Lela No sé Cómo educaste a tus hijas Pero no te has dado cuenta Que las dos Están casadas Con hombres Muchísimo más mayores Que ellas Le has enseñado Que le gustan mayores, ¿eh? Yo creo que El respeto a los mayores No se lo implicas Que le enseñaste Que se los comieran Porque mi tía Diez años menos Que su marido Y mi padre Quince Y de mi padre También Los cuantos, ¿eh? Me dice mi abuela Pues tienes razón Besa a mi madre Con los ojos como platos Mi padrastro mirándome Mis tíos mirándome Mi abuelo Riéndose Por lo Y mi abuela Pues tienes razón, ¿eh? Pues tienes razón Mi madre me iba reñando Y me dice Y me dice Mi abuela Cállate Que la niña No ha dicho ninguna mentira Y así fue Como de hacer mal A mi madre En una comida Sin querer No Como tal mal No O sea Solo Metes algo Un dato Sí, sí Y fue muy gracioso Totalmente Mi abuelo Llorando de la risa Casi Mi madre con cara de No me creo Lo que acabo de soltar Y mi padre Esto a lo ¿Dónde me meto? Buah Literal, ¿eh? A lo Cierra Trágame ya Y así fue Como la mamá de Pau Esperó A que se vaya La abuela Eh Peor hubiera Por peores cosas Podría haberme reñido Porque literalmente Estando mi abuela Aquí Mi abuela Le echó la bronca A mi madre Varias veces Por defenderme a mí Así que Nah, nah Pero luego mi madre Dijo Te has portado muy bien Y yo Menos mal que se le ha olvidado Todo Que si no 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 No, coño Es que la mitad de cosas En verdad Eran gilipolletes No es de portarse mal Ya Pero bueno Conozco a mi madre Eso sí Madera de esta Vamos a tener Eh, sí La azul Estoy contemplando El utilizarla Vale Para las paredes Restantes Ok Así que Acabaré esta pared Hoy Y me meteré A pensar El diseño De las otras dos Es que cuando esté Acabado esto Literalmente Cuando Es que Cuando Se conecte manja Lo primero que le voy a hacer Va a ser un tour de esto En plan manja Le coge la manito Vamos Literal Lo primero También va a ser También decir Lo que va a ser Como Máje Después de llorarle A lo Te he echado de ver Todo este tiempo Será El Sódano Más bonito Extraña Máje Yo también Sí En verdad Creo que Todo es Extraña Máje Sí Hostia Me acuerdo Acordas De una cosa Que tengo que hacer También en la beta ¿Qué tienes que hacer? Sacarle las potitis Para Will Ah Es verdad Como lo dijimos Solamente Un solo día Se me olvidó Buena Lou De verdad A mí también Se me olvidó Así que Cuconfidence De una De una A mí Con B No 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 Yo ¿De qué no? No, 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 no... ¿De qué no? No, 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 no. ¿De qué? No, 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 no. ¿De qué? Necesito una captura de pandem- Vale, sí. Cuando abra, que lleva dos días en mantenimiento, para arreglar algunos fallos que los pobres de esta cinta. Teniendo bastantes Entre ellos Imagino que el que más les Va a costar quitar Es el de Recibo daño secras Eh, sí Y el del zombie Con complejo de Mario Hay varios de esos, eh La La splitter La que corre Le pasa El boomer le pasa El invisible literalmente Está deformado hasta que Se vuelve invisible Uf, uf Menos mal que no se ha vuelto rojo Si no, tremenda esvástica Me marco sin querer Eh, ¿qué? ¿Qué? No entendí Ah, en la zona esta Sí Que, que menos mal Que el árbol que salió No, no se volvió rojo Porque Ah, vale, lo he entendido ahora Porque si no Porque si no en la zona roja Iba a hacer una espástica Ya, ya Una muy Bueno, más que una espástica Iba a hacer una Iba a hacer una Pero Pero Yo sabe Igual que los retrasados Que en la silla No se volvió roja Que le neighbors No se volvióロjando Que le neighbors ¿Qué? Sí No se volvió Vale, una cosa La pared terminada Los pilares estos de tal Solo falta poner las escaleras Las vallas con los brillongos Los slabs y ya estaría Vale Esto, lo dices así y dices Nah, no queda nada Luego lo ves y dices Ah bueno Literalmente es un ah bueno Sí, sí, es como un ah bueno Cuídese, se llora Después de esto Este va a ser el último sótano Barra cosa que haga bajo el suelo Porque literalmente Me cago en la puta madre De esto, vale A ver, también te voy a decir Que se ha hecho complicado Porque quisiste que fuese complicado Lo sé Porque hacer cosas bajo el suelo No es difícil De hecho es más fácil Que levantándolo Ah, sí Ah no, pero digo Es la última vez que digo Jaja No Jaja O sea, son dos Sí, son dos Gente, y eso es Orbitar Quít budgets ¿Qué sí digo? Dijengo Tengo una pared para copiar con patrón sencillo en el exterior. No, si yo también. A la madre, pensaba que yo, hostia puta, que golpe de regla me acabo de pegar, tú. ¿Por qué? Porque yo, na, ya estoy súper arriba, no sé qué. Mira para arriba, no lleva ni un cuarto. Literal. Hostia puta. Que hostia me acabo de llevar, tú. Qué triste. La tienda que estamos creando tiene un cuantos y este buen hombre que está ahí en el chat, está construyendo. Todavía no está terminada, como tal. Así que, no. Yo, como tal, no vendo. Yo solamente consigo... Consigo cosas. O sea, yo del único dinero que me encargo es el de la realidad. Los euros, los pesos, los dólares. Ese dinero es el único que gestiona. Que no me robes. Te pico la cara. Esencial. Esencial. ¿Qué? ¿Qué? Ah, bueno, sí, porque soy mongola. Nada, 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 nada. No he dicho, he dicho. Trata de que pesos, no. Eso es verdad. Que me da de ver. Si veis a pesos, me sale más rentable los... Los... Los bits. Eso es cierto. Me donan y tengo que pagar yo. Hablando de donaciones. Dentro de poco tengo que renovar mi sub. Y ya cuatro meses. Creo. Creo que sí. Si mandas un mensaje por el chat, te lo digo. Ahora lo ves tú misma. Lo voy a ver yo. A ver. Ahí voy. Eh... No lo puedo ver. Me dejamos la gana de gris. ¿Cómo te lo miro yo? ¿Cómo lo miras tú? Tres meses. Vale, llevo tres meses, ¿no? Vale, pues. Gracias. Hombre, ha colaborado. Con brisongos. Ole. Más brisongos para la pared. Parece que no lleva ni un cuarto, pero pa' la pared. Pues llevas... One mes. Suscríbete. Oye, si te digo que 60 más o menos me ha dado para dos. ¿Cómo? ¿Cómo? Y hay 60 brillongos me ha dado para casi dos cositas de esto, dos filas. Así que diría que tres stacks me va a dar para bastante. Va, pues tengo dos. ¿Sabes? Vale. ¿Y cuándo vence? ¿Y cuándo vence? Pues te lo puedo mirar en un momento, si quieres. Bueno, espérate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!